Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. Se justifican las desgracias de quienes van, rasciosos y extraños. Yo no derramaré sus privaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi edad y mi copa. Mi suerte está en mi mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Tu voz, pues la ley del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!